Van Obras es aliado de estados y municipios en el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura que generan bienestar. En la CDMX, una de las más grandes del mundo, nuestro financiamiento representa el 54% de la inversión total realizada por el gobierno de la ciudad en la construcción de la línea 2 del cable bus. Es un proyecto que ayuda bastante en la situación socioeconómica de la alcaldía, principalmente en lo que es los medios de transporte. Ahorra tiempo, ahorra dinero, da seguridad, la gente va un poco más cómoda. Aquí todo el mundo está protegido y todo el mundo va a llegar bien a su destino. Es un sistema de transporte ecológico, sobre todo eficiente, rápido. Un innovador sistema que provee transporte masivo, eficiente y de calidad a las personas que habitan y visitan la alcaldía Iztapalapa. Es buena obra y es muy útil. Para mí está excelente, porque creo que a mí sí me es de mucha utilidad. Ahora sí que nos ahorra tiempo. Es un medio de transporte que me lleva a donde quiera. Nos beneficia a toda la colonia y a los comercios que estamos a su lado. Los usuarios de la línea 2 de cable bus hoy tienen un transporte que disminuye tiempo y costos de traslado, además de proporcionar mayor seguridad y conectividad con el sistema de transporte colectivo metro, el sistema RTP y trolebus. Este cable bus nos ha dado oportunidad de tecnología que ni siquiera se ve a lo mejor en otros países un poquito más avanzados. Ahorita con el cable bus ha sido bastante ayuda, tanto como cabe su silla en la cabina como para el transporte. En la Ciudad de México, el financiamiento de Bano Obras se traduce en proyectos emblemáticos de transporte sustentable, que generan empleo y contribuyen a reducir las brechas existentes. Proyectos que cambian vidas. Nunca pensé en tener este servicio aquí cerca de mi domicilio y sí estoy muy contento porque realmente veo que es un transporte útil. De que se inauguró lo uso todos los días. Es una obra muy, muy, muy buena la verdad. O sea, jamás pensé que yo me iba a subir en una cosita de estas. Se siente uno como que anda volando y es padrísimo, la verdad. Es muy, muy padre. Somos un nuevo Bano Obras. Bano Obras, Banca de Desarrollo.